Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Ingeniería Materiales 1. Vamos a resolver ahora ejercicios correspondientes a la unidad número 2. ¿Está bien? En este caso, para la unidad número 2, vamos a trabajar diagramas de fases. En estos diagramas de fases vamos a trabajar la siguiente situación. Vamos a ver solubilidades, aleaciones y ese tipo de situaciones. Situaciones en las cuales se puede formar una aleación entre dos metales. Básicamente entre dos metales, sistemas binarios. Ahora, para trabajar este tipo de situaciones necesitamos utilizar los diagramas de fases. Y esos diagramas de fases son relativamente sencillos de manejar, puesto que ya te vienen bien diseñados, bien listos para ser trabajados. Por ejemplo, ejercicio número 1 correspondiente a la unidad 2. Realice un análisis de fases de la solidificación ideal en el equilibrio de las aleaciones estaño-plomo. En los siguientes puntos a partir del diagrama de fases del plomo-estaño, dice, de la figura. Bien, vamos a ver. En la composición eutéctica justo debajo de 183. Composición eutéctica, aquí está la composición eutéctica, ¿ve? Y dice justo debajo de 183. Es decir, aquí está 183, que es esta línea. Entonces, me pide justo por debajo. Entonces, si va a ser justo por debajo, voy a trazar hasta aquí, hasta el 19 y aquí al 97,5. Bueno, empezaremos trabajando esa situación. Dirá inciso A, ¿no? Justo por debajo, ¿no? Y a una composición eutéctica. Entonces, voy a trazar mi regla de la palanca, que sería más o menos así. Un poquito más grande ya, aquí. ¿A qué extremo llega? Llega hasta 19. Llega hasta 19. Llega a 19. Y al otro extremo, ¿hasta dónde llega? Hasta 97,5. 97,5. Ahora, ¿dónde está la composición eutéctica? Aquí está la composición eutéctica. Composición eutéctica. ¿Ya? Esa sería la composición eutéctica, que estamos trabajando en este punto. ¿Cuánto sería, dice? 61,9, ¿no? 61,9. Bueno, a este lado intersecta a la región alfa. Y a este lado intersecta a la región beta. Entonces, si intersecta a la región alfa y a la región beta, nuestro objetivo es determinar cuánto de alfa tenemos y cuánto de beta tenemos. ¿Tú bien? O sea, determinar cuánto de alfa tienes acá y cuánto de beta también vas a obtener. Mira, bueno, entonces empezamos por acá. Mira, desde el 19, desde el 19 hasta el 61,9 me dice que hay este 42,9, ¿no? Acá tengo 42,9. Ahí está, ¿ve? Ahora, desde 61,9 hasta 97,5 tendré, ¿qué cantidad? 35,6. O sea, es decir, por este lado tengo 35,6. Entonces, lo que le vamos a hacer es aplicarle la regla de la palanca. Bueno, le aplicamos la regla de la palanca y decimos, ¿no? Alfa será igual. Tiene que ser cruzado, así, con esta cantidad de ese segmento. Entonces, sería 35,6 entre el total. El total sería 42,9. 42,9 más 35,6. 35,6. A ver, ¿cuánto me saldría? A ver, veamos. A ver, a ver, restamos, sumamos, 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 sumamos. Al sumar me va a quedar... Me va a quedar... 78,5, ¿no? Y si lo divido me va a quedar lo siguiente. 0,4535. Me va a quedar acá 0,4535. Bueno, si lo quisiera expresar en porcentaje, porcentaje de alfa sería 45,35%. Ese sería el porcentaje. Ahora, solamente por simple inspección puedes decir que el porcentaje de beta debe ser lo que falta, ¿no? Debe ser lo que falta. ¿Y cuánto es lo que falta? Lo que falta es 0,5465. Es decir, 54,65%. 54,65%. ¿Por qué? Porque alfa y beta forman el 100%, ¿no? Sumados deben darte siempre el 100%. Los extremos de la palanca, los extremos de la palanca te deben dar siempre el 100%. Ahora, vamos a trabajar al inciso B. El inciso B dice... En el punto D a 40% estaño y 183 grados Celsius, más un ligero incremento de la temperatura. Ah, ya. Entonces, ese estaría más o menos por aquí, ¿me? Estaría más o menos por aquí, estaría por aquí, pero dice... Acá veis donde estoy señalando, a este lado, a este punto, más un ligero incremento. Entonces, si yo trazo una horizontal, ve, trazo una horizontal, intersecta a esta y esta línea. Como el incremento es ligero, no más, eso es una diferencial, es una pequeña nada más, pequeño valor, sería el siguiente. Aquí tenemos este alfa a 19. Y aquí a este extremo tendríamos al líquido al 61,9. 61,9. Entonces, por acá más o menos estaría el 40, el punto de análisis. Entonces, del 19 hasta el 40, del 19 hasta el 40, a ver, ¿cuánto hay? Hay 21, ¿no? 19, 40 y 21, claro. 21. ¿Ve? Y del 40, del 40 al 61,9 hay 21,9. Bueno, igualito. Si quiero alfa, alfa cruzado, ¿ve? Con esa cantidad. Entonces, a ver, veamos. Alfa sería igual a decir lo siguiente. 21,9, 21,9 entre 21 más 21,9. Sería igual. A ver, vamos a dividir. 21,9 entre 42,9. O sea, sería 51,05, ¿no? O sea, acá si hago en factor, este, en factor unitario sería 0,5105. 5,1, 0,5. Bueno, si lo quiero expresar como porcentaje, el porcentaje sería 51,05%. Ese es alfa. Y ahora es porcentaje en líquido. ¿Cuánto sería el porcentaje en líquido? Sería lo que falta nada más, ¿no? ¿Cuánto sería ser lo que falta? Sería 48,95. 48,95%. Nada más, eso es todo. Y ahí puedes determinar cuánto de alfa tienes, cuánto de líquido, cuánto de beta. Porque si tú te vas a querer analizarlo de una forma directa, es bastante complicado, ¿no? A esas temperaturas poder introducir un microscopio es prácticamente imposible, ¿no? Va a empezar a fallar. Ahora me pide en el punto a 40% estaño y 183 grados Celsius menos una ligera variación, pero hacia abajo, ¿no? Es decir, una ligera disminución de la temperatura. Entonces, si es una disminución, si está por debajo, entonces la línea será así, ¿no? De 183 por abajo, así, hasta el otro extremo. Entonces, sería, aquí estaría alfa. Y aquí estaría beta. Bueno, la cosa es que aquí está el 19, el punto que voy a analizar es el 40, y el otro extremo es el 97,5. Bien, 97,5. Bueno, entonces analicemos, pues, ¿no? Analicemos. Ahora, al analizar, va a quedar así. Aquí quedaría 21. Acá, 57,5, ¿no? Aclaro, 57,5. Entonces, otra vez, si quiero analizar al alfa, sería este, ¿no? 57,5. Por lo tanto, decimos, alfa es igual, mira, a decir, 57,5 entre 21 más 57,5. O sea, sería 78,5, ¿no? 78,5. O sea, esto de acá, este resultado es 0,7325. Bueno, lo expresamos en porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de alfa sería, ¿cuánto sería? 73,25 por ciento. Recordando que los dos componentes deben formar el 100 por ciento. Por ejemplo, beta 73,25 sería 26,75, ¿no? 26,75 por ciento. ¿Ves? Y ahí lo tenemos. Esa sería la respuesta al inciso C. Este es un ejercicio de diagrama de fases. Por ejemplo, en este caso agarramos al diagrama plomo estaño. Hay un montón de diagramas de fases que vamos a utilizar, pero por ahora con el diagrama plomo estaño estamos muy bien. Ahora vamos a analizar a otro diagrama. Vamos a analizar al diagrama hierro-carburo de hierro. Ah, ya, ¿y qué dice el diagrama hierro-carburo de hierro? Bien, el diagrama hierro-carburo de hierro es el diagrama típico, es el diagrama característico para el estudio de los aceros. ¿Está bien? Repito, diagrama hierro-carburo de hierro, diagrama típico que se utiliza en la fabricación de los aceros, que viene a ser el hierro-carburo de hierro. Ya. Ah, cero. Aquí está, ahí lo tenemos. Dicen, un acero al carbono simple hipo-eutectoide con 0,40% es enfriado lentamente desde 940 hasta una temperatura apenas por abajo de 723. Entonces, quiere que calculemos abajo de 723. Primero, quiere que calcule la ferrita pro-eutectoide presente en el acero. Entonces, la ferrita pro-eutectoide es esta que está aquí, aquí que señalo el alfa que está por acá. Vamos a ver, un minuto. Este de acá. La ferrita pro-eutectoide es la ferrita que se localiza en esta zona. Acá, en esta zona. Ahí hay un alfa más gamma, ¿no? Bueno, entonces usted dice lo siguiente allá. Quiero el pro-eutectoide. Entonces, voy a trabajar para el inciso 1. Voy a trabajar así. Pro, queremos el pro-eutectoide. Bueno, el pro-eutectoide será, a este extremo está el alfa que es la ferrita y al otro extremo está la austenita que es el gamma. Me habla de un porcentaje de 0,40%. Bueno, este extremo es 0,02% y este extremo sería el 0,8% que sería la transformación eutectoide. Bueno, me pide la ferrita pro-eutectoide. Entonces, la ferrita que voy a calcular en este caso es la ferrita pro-eutectoide. Empezamos, ¿eh? Empezamos. Ferrita pro-eutectoide. 0,4 menos 0,02. A ver. 0,4 menos 0,02. 0,38. Entonces, aquí debe estar el 0,38. Aquí debe estar el 0,4. Entonces, calculamos. La ferrita pro sería 0,4. 0,4 entre 0,78. Si lo divides, 0,4 entre 0,78. 0,4 entre 0,78. 0,51, que vendría a ser alfa pro en porcentaje sería 51,28%. Sería 51,28%. Ese sería la ferrita pro-eutectoide. Ahora quiere que calcule el porcentaje en peso de la ferrita eutectoide y el porcentaje en peso de la cementita eutectoide. Entonces, ¿eso dónde lo voy a buscar? Ah, bueno, eso lo vas a buscar un poquito más abajo. Ya no lo vas a buscar en esta zona, sino lo vas a buscar en esta zona, a este extremo. Entonces, lo que haremos para el inciso 2, para el inciso 2, es lo siguiente. Trazamos, bueno, palanca. Entonces, acá está el 0,02. Ahí está alfa. Al otro extremo nos vamos al carburo de hierro, que vendría a ser la cementita, Fe3C. Estamos hablando de una cantidad que es 0,4. 0,4. ¿Está bien? Entonces, ahora decimos lo siguiente. Decimos así. De 0,2 a 0,4 sería lo siguiente, miren. 0,38. Ahora, aquí a este extremo, a este extremo, tenemos aquí. Aquí, ahí tenemos al 6,67. 6,67, 6.67, 6.67, menos 0,4, 6,27. Ajá, aquí estaríamos hablando del 6,27. Entonces, quiero calcular la ferrita eutectoide. Bueno, esta ferrita que voy a calcular aquí es la ferrita total. Alfa total. Sería cruzado, por regla de la palanca, 6,27, entre 6,27, entre la suma, pues, ¿no? La suma sería 0,38, 0,38, más 6,27. Ya. 0,38 más 0,6,27. Sale 94,29. O sea, acá sale 0,94,29. 0,94,29. ¿Ya está? O sea, ese porcentaje de ferrita total sería, a ver, en porcentaje sería 94,29%. 94,29%. ¿Ya está? Entonces, ahora digo, alfa total es igual al alfa proeutectoide más el alfa eutectoide. El alfa total, ah, ya, ese es 94,29. El proeutectoide más el alfa eutectoide, ¿qué es lo que me está pidiendo? La ferrita eutectoide. Respetamos. Restamos ahora. 4,301. A ver dónde estamos acá. 43,01. Sería la ferrita eutectoide. ¿Está bien? Calculado nada más, ¿eh? Es todo. Oh, falta, 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 falta. Estás alegre, ¿no? ¿Y qué falta calcular? Ah, ya, aquí falta que calcules cementita, ¿no? Si haces lo mismo, pues. Cementita total es igual a cementita proeutectoide más cementita. Eutectoide. A ver, vamos a ver. Cementita total. Allá. Este es el alfa total. Aquí está, ¿no? Si ese es el alfa total, entonces su cementita total sería la diferencia, ¿no? Noventa y cuatro, veintinueve. Entonces este sería cinco coma setenta y uno. Sí, ¿no? Cinco coma setenta y uno. Entonces cementita total, aquí lo tenemos. Sería el cinco coma setenta y uno. El pro no existe cementita proeutectoide cero. Ah, aquí sería FE3C total. Perdón, esta sería la eutectoide. Si este es el eutectoide, es la ferrita total, la cementita total, entonces me está pidiendo el peso y la cementita eutectoide, ¿no? Cementita eutectoide es igualito. Cinco coma setenta y uno sería la cementita, cementita eutectoide. ¿Listo? Muy bien. Esas fueron un par de ejercicios correspondientes a la unidad 2. Nos vemos. Hasta pronto. Universidad Continental. El poder del conocimiento.